Como parte de la gastronomía artesanal preferida por los salvadoreños, los sorbetes El Sin Rival se han consagrado como una empresa exitosa que se originó en la conocida ciudad heroica de Santa Ana. Todo inició en 1951, cuando Emiliano Rivera Landaverde comenzó a trabajar en la venta de sorbetes, recorriendo calles y plazas con su carretón, como parte de un trabajo artesanal muy característico de El Salvador. La historia familiar cuenta que Rivera buscó incansablemente una fórmula que perfeccionara los sorbetes que él vendía, 100% naturales y totalmente artesanales, hasta que llegó a nombrarlo como Los Sorbetes El Sin Rival, ya que para él no había otro que le igualara el sabor. Fue así que su hijo Víctor Manuel Rivera regeneró la idea del negocio e inauguró la primera sala de ventas en el centro de Santa Ana el 20 de agosto de 2003. Hoy en día, este negocio es muy conocido por los salvadoreños, quienes degustan variados sabores de sorbetes hechos de frutas de estación. Si está de visita por la ciudad morena de Santa Ana, acérquese a Plaza Antigua El Sin Rival, un nuevo concepto creado por esta empresa, el cual consiste en ofrecer a los clientes locales, como extranjeros, un lugar agradable y artístico, donde compartir en familia o con amigos. Originalmente, esta casa perteneció a la conocida familia Escalón. En este sitio podrá disfrutar de la variedad de sorbetes que ofrece El Sin Rival, degustar comidas los fines de semana, apreciar la galería de arte y la variedad de artesanías que se encuentran a la venta. También es un lugar propicio para los eventos sociales y de tipo empresarial. Para mayor información visite nuestra página web www.elsalvador.travel y conozca más sobre la deliciosa gastronomía salvadoreña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!